No, 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 es que no, o sea, no puedo estar tranquila porque sabes que no puedo dejar de pensar que tú no eres territorio de nadie, que yo no soy tuya, tú no eres mía, lo sé, pero simbólicamente hablando. ¿Cómo que en serio? ¿Qué no se nota? ¿Qué no se nota? A ver, vamos. ¿Qué no se nota?